Hola honguitos, en este video, les diré como pueden conseguir este Ray Zombie gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, Tower Defense Command, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás ganar en cualquier modo de juego para tener la posibilidad de conseguir el limited. Cuenta con 300 copias. Espero muchos lo puedan conseguir. Hasta pronto. ¡Gracias!